El dúo dinámico Resistire. 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 Resistire. El dúo dinámico 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 ofrendade. El dúo dinámico Resistire. El dúo dinámico Resistire. Sh蒂 loversis. Gracias a nuestro técnico de sonido, a Fran Perdomo, que siempre nos olvidamos de él y está ahí. Ser canario. Ser canario. Vuelvo tras la vista, la misma vereda, de una raza libre, soñar sin cadena, sé que sus raíces han dejado huellas nuestras tradiciones de amor a la tierra. Ser canario es el orgullo, que nos hace diferentes, que nos une hacia el futuro, a mi pueblo y a mi gente. Ser canario es mi bandera, mi razón, mi teología, nací con el árbol, moriré con la eforía. Con un mar azul, amarillo sol, paloma de paz, verde corazón, del amor nacero. Ser canario es mi bandera, mi razón, mi teología, nací con el árbol. Moriré con la eforía. Moriré con la eforía. Moriré con la eforía. Moriré con la eforía. Paloma de paz, del corazón, del amor nacieron Estos sentimientos van a amar la tierra y defender lo nuestro Cercan a Dios el orgullo que nos hace diferentes Que nos unan hacia el futuro, a mi pueblo y a mi gente Ser canario es mi manera, mi razón, mi ideología Nací con el algo amor, moriré con la moriría Ser canario es el orgullo que nos hace diferentes Que nos unan hacia el futuro, a mi pueblo y a mi gente Ser canario es mi manera, mi razón, mi ideología Nací con el algo amor, moriré con la moriría Que nos unan hacia el futuro, a mi pueblo y a mi pueblo y a mi pueblo Pero bueno, porque claro, lo que vamos a hacer ahora La culpa la tiene el director, de verdad, aunque no se lo crean No, no voy a contar un chiste, yo no cuento un chiste Que la música es su vida y su energía Y que la contagie a todos los que estamos cerca de él Gracias amigos por ser tan grande y dejar que aprendamos tanto y lo que aún nos queda Señoras y señores, quiero presentarles y que reciba el reconocimiento de su parranda A nuestro compañero y amigo, Esteban Ariadne ¡Aplausos! 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 Gracias amigos por esa tenacidad Por ser tan machacón, tan insistente Porque mira, gracias a eso muchos de los que hoy hay aquí Mucho de lo que hoy está sucediendo aquí es una realidad Señoras y señores, quiero presentarles y que reciba el reconocimiento de su parranda Hasta Dios getrado a nuestro compañero Alejandro Hernández ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ser hermoso, que verdad, mi amigo Estean ha vivido, pero él, con moderación, porque tenía que cantar, ¿eh? Era la copla, como dice él. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Felicidades. ¡Felicidades! ¡Las civiles! ¡Las racismas! Y cantacán, cantacán su vida de la cantadía de Dios te adora Y cantacán su vida Más años antes de que salvan ¡Añora! Ahora sí, queremos dar nuestro agradecimiento y para ello y con el calor de todos los presentes queremos entregar un reconocimiento a una serie de personas y entidades que siempre la verdad está anunciando todo lo que es referente al chinato Muchas gracias, a ustedes Gracias, chicos Un aplauso y muchas gracias por contar con el chinato Y ahora un poquito más porque miren, vamos a pedir a esas personas que sufren en silencio que nosotros seamos chinatos porque ustedes no saben para que nosotros seamos chinatos lo que tienen otros que sufrir Nuestras parejas, nuestros hijos por favor, se lo pedimos Es nuestro último tema esta noche Suban y compártanlo con nosotros Por favor, suban al escenario Vamos arriba Desde la mujer del presidente hasta la más joven de todos ¡Arriba! ¡Qué se ánimo! ¡Qué se sienta! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¿Y alguna cosa, por favor, en silencio? ¡Venga! 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 Bueno, señores Y con esta acogida que le vamos a dar a la familia Porque la verdad es que ellos se lo merecen Se merecen que estén con nosotros aquí cantando porque son gran parte del chinato Son la esencia del chinato Son esa parte que queda escondida y que se aguantan los ensayos, las actuaciones y mil cosas ¿Y mi muera no sube? Sí, tu mujer sube, Manolo, tranquilo ¿Y mi muera? ¿Dónde está mi muera? ¿Dónde está mi muera? ¿Dónde está mi muera para que la gente la vea? ¿Michel? ¿Dónde está mi muera? ¿Michel? ¿Michel? ¿Navar? Manolo que quiere a todos los de la arriba ¿A todos? Bueno, terminamos nuestra actuación Así que con ustedes va esta isa parrandera en la que esperamos contar y ahora también con solistas espontáneos porque los de la parranda no vamos a ser solistas Así que si alguien quiere subir y deleitarnos, de verdad alguien de Son 21 que quede por ahí o todos los de Son 21 o los que haya y del público familiares que quedan ahí en la plaza amigos, simpatizantes de Chirato que realmente quieren compartir un tema con nosotros ¿Miren qué lugar más guapa tengo yo? Manolo, déjase el propaganda, Manolo ¿Eh? Ahora... Se pasé conmigo cuando llora todo Ahora corre Bueno, a micro abierto, señores Isa Parrandera para todos ustedes WebISP Subir este evento como es Nuestro fotocio料 Chirato Gracias a mi norte de televisión Que no ha dejado de grabar en todo momento Todo lo que estamos haciendo Y gracias público Gracias Tinguaro Gracias Fran Gracias familia, gracias amigos Gracias compañeros del Chinato Y director Vamos con esa parrandera Vamos allá ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Canaria nacido mis islas ¡A mis islas yo las quiero! ¡Vamos Viva el Norte! Porque Canaria nacido mis islas A mis islas ya las quiero De la graciosa se entierro con tu amarte Son tu rechmar de mi Son tu rechmar de mi Orge nal ya 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 Y nada, para seguir disfrutando Nada, gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de continuar disfrutando de este festival Seguro que a partir de mañana, pasado, etcétera, 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 así que a ustedes, a los que han hecho posible que hoy nos encontremos aquí, tenemos que agradecerles a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!